Presentamos el proyecto GPM como alternativa a la problemática agroindustrial, como una alternativa para la implementación de nuevos cultivos de agroexportación. El proyecto GPM se expondrá en los eventos que puedan programar las entidades públicas o privadas o emprendedores en los denominados talleres productivos o cursos o jornadas de capacitación, tanto para los entes públicos y privados en ejercicio, así como para las autoridades recientemente electas. Desde ya quedo atento a sus convocatorias. Este es su servidor, ingeniero agrónomo Wilson Reyes Marchand, experto en comercio internacional, se pone a su disposición para poder contribuir con el desarrollo socioeconómico de la región Tumbes. Quedo atento a sus iniciativas de convocatoria y con mucho cariño, con mucho amor, me dirijo a ustedes para que podamos en conjunto marcar la pauta del desarrollo agroindustrial de la región Tumbes. Muchas gracias, éxitos y mucha bendición. Gracias. Gracias.